Hola compas, sé que llevo tiempo fuera de redes, pero como la mayoría habréis visto, escribí una cartita hace poco explicando el por qué. Agradecer todo el apoyo que me habéis mostrado en estos días, pero nada, aquí estoy de nuevo. Y vuelvo ante la urgencia de defender la tierra en la que nací, Andalucía. El 19 de junio serán las próximas elecciones. Yo como sabéis tengo pensamientos libertarios, pero siempre he dicho que no todos los partidos políticos son iguales. Es decir, los partidos políticos que defiendan a nuestra clase son mis aliados, independientemente de que yo crea que esa estrategia sea más o menos válida. Así que, obviamente, daré mi apoyo a aquellos partidos que defiendan los intereses de todas las trabajadoras y trabajadores. Tan simple como eso. Aquellos que quieran subir el salario mínimo, aquellos que inviertan en sanidad pública, aquellos que inviertan en pensiones, aquellos que invierten en educación, aquellos que intenten disminuir las desigualdades, aquellos que, en definitiva, por poco que sea, planteen batallas en el Parlamento. Punto. Y como yo, que he vivido la realidad de Andalucía en sus entrañas, es decir, yo he trabajado en el campo, he sufrido explotación laboral, he crecido en barrios donde la desigualdad estaba y está por las nubes, ningún politicucho de estos me va a engañar porque lo voy a calar rapidito. Porque la mayoría de todos ellos son niños de papá y mamá que han estudiado en universidades privadas y que por amigos y redes clientelares llegan a donde llegan en el Parlamento. La mayoría de todos los que están en el Parlamento son los defensores de terratenientes, de grandes empresarios y de aquellos que acaparan todo el capital de Andalucía. Una de las tierras más ricas, pero en donde el 2%, el 2% acapara el 50% de la tierra. La tierra no es de las andaluces y de los andaluces. La tierra pertenece al capital privado y con ello nos someten a todas nosotras. Al no tener nosotros los medios de producción, esta gente hace con nosotros lo que quiere. Y hoy traigo lo que en los últimos años para mí fue uno de los vídeos de referencia de cuando el pueblo andaluz se levanta. Una voz que cuando la escuché me representó. Identifique que esa persona que estaba hablando sabía y conocía mi realidad. La realidad que yo había vivido como jornalero y se llama Diego Cañamero. Hoy he traído una de las intervenciones que más me ha gustado a mí dentro del Parlamento. Vamos a escucharle. En Andalucía los grandes latifundios. Nadie quiere hablar o nadie quiere oír estas cosas. Pero es que en Andalucía los latifundios, el 2% de los propietarios, tienen el 50% de toda la tierra. 50%. Un momento, señor Cañamero. Un momento, por favor. Continúe. Continúe, señor Cañamero. El 2% de los propietarios tienen el 50% de la tierra. Hay empresarios que tienen 50.000 hectáreas, 60.000, 20.000, 5.000, 10.000. Eso es como un insulto a la inteligencia de las personas. Porque la tierra, como comprenderéis, no es una lavadora, un televisor, una carretera, un puente o un coche. La tierra no la ha inventado nadie, ¿verdad? La tierra es como el sol, como el aire o como el agua. Son dones de la naturaleza. Y para los creyentes eran dones de Dios. Pero no la ha fabricado nadie. Para que estos señores tengan tantísima tierra condenando a miles de trabajadores a las penurias y a una situación insoportable. No ha habido reforma agraria en Andalucía ni en Extremadura. No ha habido reforma agraria en Andalucía ni en Extremadura. Y esas son las consecuencias. También la mecanización ha hecho mella en el campo andaluz. A nueva industria de transformación y meter todo el tema de la mecanización ha dejado a mucha gente en paro sin ningún tipo de solución. Tampoco ha habido un interés por los cultivos sociales, el monocultivo. Los grandes propietarios de tierra no le importan tener una tierra productiva porque, entre otras razones, tienen tantísimas tierras que se conforman con lo que le da la cosecha y con lo que reciben de la política agraria comunitaria. Ellos reciben millones y millones de euros a cambio de nada porque no se les fie nada. Es como gastos corrientes. Ellos reciben un dinero y ya está sin importarle la solución de pobreza de una comarca, de una provincia, de Andalucía, de Extremadura ni de ningún rincón. No les importan porque tienen suficiente dinero. Y además, tengo que decir que a estos grandes empresarios no se les fie en peón nada. No se les fie en que ese dinero que es público que llega de Europa sea para reinvertirlo en industria de transformación, ni en la creación de puestos de trabajo, ni en cultivos sociales, ni en respeto del medio ambiente. No se les fie en nada. Ahora, solamente se les fie en una foto aérea de los satélites que diga, usted lo tiene sembrado suficiente. Tome usted, tres millones de euros, Casa de Alba. Tome usted, otro gran terrateniente, los Urquijos, los Domés, los Boorque, los Terry y también algunos otros que se han sentado en estos sillones, Arias Cañete o la familia de Arias Cañete. La para injusta. Bueno, es verdad que esto hay que añadirle todo el tema de la sequía que está dejando como una cosa más de las penurias que vienen sufriendo los trabajadores. La sequía está haciendo mecha a los agricultores y a los jornaleros. De hecho, no son un año de sequía. Llevamos ya cuatro o cinco años de sequía. Los pantanos están a un 20%, a un 16% los embalses. Y no hay ni siquiera para regalos a agricultores, con lo cual, al no regalos a agricultores, ellos son perjudicados, pero también la mano de obra. Se han perdido millones de jornales. No estamos hablando de cualquier cosa. Millones de jornales en Andalucía, Extremadura y en el resto del Estado. Millones de jornales. Y cuando no hay jornales, los trabajadores no pueden llevar ese jornal a su casa. Por lo tanto, es necesario que apliquemos una serie de medidas importantes que le devuelvan, por lo menos, un poquito de esperanza a este sector maltratado históricamente. Maltratado. ¿Ustedes saben que en el campo no hay contrato? ¿Ustedes saben que en el campo te contratan simplemente por teléfono y te dicen mañana termina Artajo y pasado mañana ha terminado Artajo y no hay ninguna responsabilidad de la empresa con ese trabajado? ¿Ustedes saben lo que significa coger aceitunas tirándote un paño mojado, arrancándote las uñas porque pesa mucho cuando el carro cío de la noche? ¿Ustedes saben lo que es coger naranja empapado de agua? ¿Ustedes saben lo que es coger espárrago en Navarra con la literna puesta en la frente? ¿O la fresa en Huelva? ¿Ustedes saben lo que es levantarse por la mañana a las 5 de la mañana y andar 150 kilómetros en un coche buscando un jornal en una de las tierras más ricas de Europa que es Andalucía y que nunca se ha desarrollado? ¿Ustedes saben lo que significa eso? Es necesario dignificar la vida de la gente. Espectacular. Me ha emocionado Diego Cañemero. Cada vez que veo este discurso que es del año 2017 me emociona porque la rabia que él expresa al final la tengo yo también. Una de las tierras más ricas y sin embargo más maltratadas históricamente. Pero voy a decir una cosa. Esta situación no va a cambiar hasta que nosotros, la clase trabajadora, los mileuristas, los que estamos abajo, no nos organicemos y peleemos contra los grandes terratenientes y contra los grandes empresarios. O sea, esto es una lucha de clase en la que la minoría, los de arriba, controlan las tierras, controlan los latifundios, controlan todos los medios de producción y nosotros tenemos que vendernos a esta gente en ocasiones, en muchísimas ocasiones, en forma de esclavitud. Y eso no solo la fresa en Huelva. Yo he vivido situaciones de esclavitud. Yo he trabajado la naranja, la papa y una de las veces que fui a la papa estuve tantas horas que al día siguiente no podía ni moverme. No podía ni sentarme en el váter de las agujetas que tenía, de los dolores tan fuertes que tenía en el cuerpo. Pues esa es la situación de muchísimas personas en Andalucía. Y esto no va a cambiar hasta que no empecemos ya a tomar conciencia política de que los problemas que sufrimos son problemas estructurales y que para cambiar esa estructura que crea una realidad concreta necesitamos organizarnos. Otra de las cosas que dice Cañemero y que me encanta es que dice que la tierra no la ha inventado nadie. En nombre de qué y de quién una persona dice esta tierra es mía, estas 50.000 hectáreas son para mí y punto. Porque así lo decían en la época feudal y porque así lo dice ahora el capitalismo. Pero vamos a ver, si la tierra no la ha inventado nadie, ¿quién te crees tú para poseer esa tierra? La tierra es una creación de la naturaleza y nos pertenece a todo y por lo tanto su gestión debe ser pública. Que no tiene por qué ser estatal. Con público me refiero a que la gente sea capaz de gestionar ese bien público que es la tierra. Nos parecía absurdo el impuesto al sol de Rajoy, ¿no? Es decir, un don de la naturaleza se le pone un impuesto. ¿Y qué hay de la tierra? Defendemos el agua, defendemos el aire, defendemos la tierra. Es decir, sabemos que esos son recursos naturales en los que el capitalismo no debería entrar. Y de hecho ya está entrando. ¿Y qué hay de la tierra? Por eso os digo. O sea que esta situación no va a cambiar hasta que no empecemos a organizarnos políticamente. Nos movilizamos a no sé dónde. Va a ir a ver un partido de fútbol de la Champions de no sé qué. Nos organizamos para mil y una gilipolleces, pero no somos capaces de organizarnos políticamente para cambiar la realidad de mierda que está viviendo la clase trabajadora andaluza. El problema es estructural. Terratenientes y grandes empresarios controlan los medios de producción. Políticos afines defienden a esta élite, a esta minoría. Pero parte del problema también es nuestro, por la pasividad que tiene el pueblo ante esta situación. Y sí, que sabemos que los medios de comunicación manipulan la información. Pero movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, debemos movernos para traer esta realidad, para explicar esta realidad al pueblo andaluz para que de una vez se despierte. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.